El rey Carl XVI habló en la gala de la WWF el jueves pasado. La semana pasada, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia habló en el evento de gala televisado de la WWF, reveló Royal Central. El evento, conocido como Una noche para nuestro planeta, fue televisado por el canal sueco TV4. Keith Carl, de 75 años, es presidente de la junta directiva de World Wild Life Fund. WWF es una organización independiente y no partidista que se estableció en 1961. El difunto duque de Edimburgo, que falleció en abril a los 99 años, fue uno de los fundadores del grupo. El monarca con el reinado más largo de Suecia dijo en la gala, desde que era un niño, he disfrutado estar en la naturaleza. A lo largo de los años, se ha convertido tanto en un interés como en una fuente de alegría. Y eso es algo que sé que comparto con muchos de ustedes. Keith Carl añadió, sí, es realmente un privilegio lo que tenemos aquí en Suecia, la oportunidad de movernos libremente por los bosques y la tierra. Y estar en la naturaleza y explorar nuestro rico y variado paisaje. Como por ejemplo, Isvlar Skarret en Dürgarden aquí en Estocolmo, donde estoy ahora. El rey Carl, quien se ha asentado en el trono sueco durante 44 años, continuó diciendo en la conferencia, «Personalmente, veo como un gran privilegio haber experimentado cuán valiosos entornos naturales. Gracias a los inestimables esfuerzos del Fondo Mundial para la Naturaleza, se han salvado las especies en peligro de extinción como las águilas marinas, los castores y los zorros monteses». En realidad hay castores alrededor del Palacio de Drotningholm. Desafortunadamente, los seres humanos tenemos la capacidad de infligir un gran daño a la naturaleza. Pero afortunadamente también tenemos la oportunidad de hacer lo correcto.